Música Gobernación con resultados Un saludo, un despedir a todos los amores del cliente de la comunidad, un espacio de la Gobernación de Orizalada en este programa Gobernación con Resultados. Hoy quiero contarles que los gobiernos responsables cada año les rendimos cuentas a nuestros ciudadanos, por quienes votaron y no votaron por nosotros y que bien en el departamento o en el municipio donde uno tiene la posibilidad de gobernar, tenemos que rendirles cuentas, explicarles que hemos venido haciendo con sus recursos, que hemos venido trabajando, en este caso en el departamento de Orizalda, pues lo más importante que les queremos contar el próximo 8 de mayo a las 9 de la mañana en Luz y Tejada, que los invitamos cordialmente, es contarles que hemos disminuido la deuda del departamento en un 50%, Recuerden ustedes que el departamento por primera vez se endeudó en 105 mil millones de pesos con vigencias futuras adicionales y esto llevó a unas dificultades financieras enormes. Jamás había pasado la deuda de 35 mil millones de pesos hasta este gobierno que recibimos que tenía un departamento completamente endeudado y una crisis financiera que lo podía llevar a una situación muy calamitosa. Pues hemos pagado más del 50% de esa deuda y eso nos ha mejor establecido el tema financiero y haber salido de una calificación tan deprobable como la que tenía el departamento de Orizalda. Igualmente hemos venido trabajando con el gobierno nacional, con el presidente Santos en la búsqueda de recursos adicionales para poder hacer los proyectos que nosotros hemos requerido hacer en el departamento. Caso de vías, tanto secundarias como tercieras, a través del gobierno nacional y a través del proyecto de regalías que el presidente Santos impulsó para que esos recursos llegaran a los 32 departamentos del país y no solamente a 9 departamentos como era anteriormente. Así que en eso hemos venido trabajando ostensiblemente y esperamos que la comunidad entienda que esta región de cuentas lo que busca es socializarles, contarles, mostrarles que hemos venido haciendo en estos dos años de gobierno para el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo orizaraldense y obviamente las dificultades que teníamos las hemos ido superando por latinamente con el apoyo del gobierno nacional. Los esperamos en Luz y Tejada el próximo jueves a las 9 de la mañana para que ustedes entiendan en salud, en educación, en crío, siembro y como de ahorro, igualmente en todos los sectores como desarrollo económico y social lo que van a ir haciendo el gobierno departamental. ¡Gracias!